Quisiera decir, como rico capitalista, que le doy la bienvenida, Rey Tirano. Tal vez pueda ser uno de sus, ah, jinetes del apocalipsis. ¡Papá! Ahora no, cariño. Los adultos hablamos. ¡Oh, wow! Es una gran oferta. En lugar de eso, ¿por qué no cambiamos las funciones de los agujeros en tu cara?